de un pintor y de hecho los pintores a veces los consideran un poquito extraterrestres porque ellos pintan cosas que la gente no se imagina y que hay gente que los que solemos ver una pintura, no es cierto maestro, no la entendemos ¿qué es lo que pintó? pero hay gente en cambio dice no, esta pintura me dice esto, me plantea esto entonces hay una donación decía que se viene para Catamayo, para el pueblo de Catamayo y que el licenciado Manuel Serrano la aspira a entregar en manos de la alcaldesa del cantón Catamayo y al decir de ella, en manos del pueblo de Catamayo quiero dar la bienvenida luego de dar a conocer quien nomás nos aspira a brindar a Catamayo en este caso darle la bienvenida con respeto y cariño al licenciado Manuel Serrano buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes señor locutor en primer lugar un cariñoso saludo a todos los catamayenses y a todo el personal que en el resto del país nos están escuchando, están vestidos de emisora mi presencia aquí es para brindarle una buena noticia a nuestro pueblo es un trabajo de toda mi vida lo he ido planteando paso a paso, minuto a minuto no solamente dentro de la parte artística sino de la parte material después de mis días sería una satisfacción de que Catamayo se convirtiera en una segunda sucultad de la del arte y la cultura de Loja y por qué no decirlo como en San Antonio de Ibarra en la provincia de Ibabura donde San Antonio viene a ser la capital del arte y en Ibarra la capital de la provincia yo pensé que podemos de la misma manera seguir adelante y obtener una nueva magnitud dentro del arte, del arte, de la cultura y el encuentro con el resto de las culturas del Ecuador usted fue maestro, bueno lo seguirá haciendo toda la vida pero fue maestro, tiene recuerdos del colegio si bueno, 25 años de haber laborado en distintos colegios de la provincia de Zamora, Chinchipe también muchos años de rector de los colegios de Zumba 12 de diciembre de Zalica este vicerector del colegio Emiliano Ortega Espinosa y el rector del colegio Indigenis Zaraguro a la par usted pues lógicamente era el maestro de una de las áreas no es cierto que creo que es la pintura o no sé cómo le llamaban en el colegio Emiliano que desde donde yo tomé ya conocimiento y le conozco licenciado era profesor, maestro bueno siempre paralelamente a mi actividad de maestro también estuvo la actividad de artista, el plástico requería pues un doble trabajo dedicarse absolutamente a ser maestro un buen maestro por supuesto mis alumnos así lo dicen no es cativo esfuerzo en recibir semejante cariño pero también debe haber consentido un gran esfuerzo y además de ese esfuerzo paralelamente el de ser un excelente dibujante eso lo digo porque así lo manifiestan también las personas que han visto de obra la pintura un poco más retrasada pero sin embargo con la misma altura que los dibujos licenciado usted no estuvo, estos son sus alumnos Espartaco Abrigo y Marlon Chiriboga ¿cómo eran ellos en su... ¿qué vio en ellos? porque ellos siguen un poquito su ejemplo o mucho su ejemplo ¿qué vio en ellos también cuando eran chicos, cuando eran muchachos? como todo emprendedor ver que había calidad, ver que había talento en ellos se comenzó a incentivar a dirigirlos por el mundo del color, por el mundo de las rayas y entonces no solamente ellos también hablaríamos de Miguel Timizaray hoy da ejemplo de la magnitud de artista en otro país europeo y entonces se escogió gente que valía la pena intelectualmente con aptitudes para la pintura y el dibujo y no me equivoqué, están los resultados aquí presentes bueno, son ya quienes van a llevar su legado licenciado qué bien que se acuerde hasta de Miguel Timizaray que me decía que espartaco que para junio o julio está por acá también en Catamayo me gustaría también nuevamente entrevistarlo siempre lo entrevisto a él pero conozcamos también a los alumnos doctor Marlon Chiriboga ¿qué decir al maestro también, al amigo? a esa persona que hoy en día tiene una sana intención que ya luego lo hablaremos buenas tardes buenas tardes Nacho un saludo especial para todos los que que escuchan la radio, ¿no? porque ya no podemos hablar de Cantón ni de País no a todos quienes de una u otra manera pueden escuchar la radio en cualquier parte del mundo primeramente, un honor un honor estar yo hoy venía en Comparativo de Transportes Catamayo venía de Loja, de una audiencia que venía pasando y venía recordando algunas cosas y si me permite, si me das la oportunidad podría compartir porque de ahí parte el tema de legado mucha gente piensa que es una donación por donar pero quienes tenemos hijos quienes tenemos hijos pequeños con la explicación que yo voy a dar posiblemente cambie la perspectiva el objetivo de la donación también es que Catamayo se empodere este no es un tema de Yané Guerrero no es un tema de los concejales no es una obligación del municipio no es una obligación de las autoridades esto es una obligación de todos porque Manuel Serrano no le va a donar esto al municipio de Catamayo Manuel Serrano le va a donar al Cantón Catamayo y eso significa que desde el más pequeño incluso de los que todavía no nacen son y van a ser dueños de esa obra artística, de esa obra física el empoderamiento el decir que si algo está mal pues lo voy a decir escuché algunas voces por los escuché algunas voces por las redes sociales que manifestaban pero deberían donar al Ministerio de Educación pero deberían mejor donar a la a la empresa privada porque hay mucha desconfianza en el municipio incapaz y dejan votando a la obra y eso es bonito porque el debate comienza a abrirse la gente comienza a interesarse pero para todo eso hay respuesta ¿por qué el municipio de Catamayo? y después paso a la anécdota que quiero contarte ¿por qué el municipio de Catamayo? yo quiero hacerlo desde la parte jurídica también un aporte ¿por qué? ¿por qué no otra institución? sencillo la voluntad de hace más de 10 años del maestro Serrano que lo estamos acompañando es donarle al Cantón Catamayo él es muy grato es muy agradecido con la gente de Catamayo con la gente de aquí con Catamayo en sí entonces él ha dicho donémosle a Catamayo al momento que escuchas esas palabras tú como abogado como asesor tienes que tratar de encontrar una institución que cumpla ese requisito ¿cuál es la institución que representa a todo Catamayo? el municipio de Catamayo esa es la esa es la porque si te pones a dar cuenta los concejales cada uno representa a cierto sector de la sociedad de Catamayo cada uno es un representante de Catamayo entonces es importante partamos de ahí segundo el municipio de Catamayo los municipios a nivel del país hace un año y medio no recuerdo la fecha exacta por medio del Consejo Nacional de Competencia recibieron la competencia porque todavía creo que no la asume el municipio todavía no la asume por medio de ordenanza pero tienen la competencia legal para mantener preservar y difundir el patrimonio cultural y crear los espacios para el efecto entonces legalmente quien es competente es el municipio moralmente respondiendo a la a la a la a la voluntad del maestro que es el dueño y que y quien decide sobre sus cosas es el municipio entonces ahí vamos ya llenando dos circunstancias y dos inquietudes respondiendo para el efecto ahora hasta ahí llegamos y se y se procede a la donación tampoco no es que hay el municipio que lindo recibe la donación y gracias no ellos también tienen una obligación muy grande la contraparte la contraparte por supuesto mantener mantener preservar y difundir la obra mira para poderla mantener para poderla preservar ellos el maestro ya empezó una curaduría de la obra pero todavía no toda porque estamos calculando más de 600 obras aproximadamente tenemos que determinar una curaduría de la obra que le está haciendo José Carlos Arias cuando tenemos que determinar la curaduría de la obra tenemos que la curaduría ¿qué significa? a ver que se entienda el término de curaduría porque mucha gente dice o sea que la obra está dañada hay que curarla no le digo no es eso curaduría de la obra es tengo una obra cuál es su su capacidad o sea qué significa qué representa en qué momento del autor en qué momento o sea tratar de ubicarla en el tiempo que el autor la pintó valorarla la obra exacto valorarla cuál es su qué es lo que significa el valor en el tiempo en el espacio claramente por ejemplo Picasso tiene la la etapa azul la etapa rosa ¿no? y a partir de eso te vas dando cuenta la pintura es la expresión del espíritu entonces cada obra representa un momento del autor entonces el curador comienza a descifrar y a dar esa esa explicación tú tienes la obra y comienza a explicar la obra comienza a decir bueno esta obra es de 1940 1960 representa el maestro todavía está empezando todo va escribiéndose claro por ejemplo yo exactamente en un libro y este libro también tiene un valor la publicación y Dios quiera que podamos hacer un libro digital y este libro digital poderlo distribuir al mundo cuando haces eso mantienes y preservas y logras la tercera función difundir a nivel del mundo entonces la gente lo ve en cualquier parte del mundo y que es lo primero que dice no yo quiero ir a ver esa galería yo necesito ir a ver inconscientemente fortalece el patrimonio de un cantón y aumentas el turismo y lo vendes a Catamayo ya no solo como el patrimonio gastronómico o turístico turístico netamente patrimonial es decir si recibes la obra y la guardas en un cuarto eso será un desperdicio total y sería un maltrato enorme a la obra de Manuel Serrano y una falta de respeto para el maestro para todo su esfuerzo y para todo su sacrificio para eso se necesita ay que es que no sabemos que hacer para eso hay asesores para eso hay gente que sabe lo que tiene que hacer pero el municipio representando al cantón Catamayo debe entender que cualquiera nos regala más de 3 millones de dólares fuera de la obra artística o sea que se entienda todavía no estamos valorando la obra artística el maestro Serrano es muy celoso con su obra demasiado celoso te voy a poner un ejemplo le he pedido que me regale una obra hace ya unos 5 años cada vez que le digo dice no hay ni una pero podría pintarte una está muy buena la idea que me estás dando para que te imagines ese amor que se tiene yo hay veces que cojo y regalo una obra y hay veces que no la vendo ni por mil dólares o sea el espíritu del arte eso respecto a la parte legal Nacho me quiero salir de ese tema para no hacerlo tan teso pero quería dejar plasmado eso porque Catamayo los catamayenses el país debe empoderarse y debe hacer respetar esto y sobre todo debe exigir resultados no es de que ay es que el municipio no está en capacidad a ver ¿cuál es tu propuesta? ¿qué propones? ¿qué opinas? sabes que por ejemplo la obra debería tener un seguro seguro de vida así es que va a salir del ¿qué tal si mañana pasado alguien o el mismo ministerio de cultura dice queremos recorrer la obra Manuel Serrano en todo el país queremos que recorra unas 10 provincias en todo el país tiene que tener garantías tiene que tener seguro tiene que tener ese tipo de cosas esto lo tiene muy claro la alcaldesa o sea gracias a Dios esto lo tiene ya bien claro está claro pero ojo que la alcaldesa no actúa por sí sola ella tiene un consejo que toma decisiones volviendo al tema y saliendo de la parte emotiva jurídica que es la que a mí me hace doler la cabeza volvamos a la parte más tranquila y a la parte más la anécdota la anécdota el arte ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los hijos deberían aprender artes? cuando digo hablo de artes no hablo necesariamente de pintar hablo de escultura hablo de danza hablo de baile hablo de tantas cosas de expresión del espíritu en música tienes muchos instrumentos para poder yo sueño que que de ahí también salga un conservatorio de música ¿puede ser? puede ser ¿no? para poder expresar lo que el espíritu quiere decir cuando yo tenía 10 años nosotros fuimos los primeros alumnos a ver Bayro Matamoros Jimmy Tandazo Darwin Mora Marlon Chiriboga no recuerdo alguien más el quiteño ojalá me esté escuchando en alguna parte del mundo el famoso quiteño nunca volvió era de Quito pero pintaba sí no lo que pasa que era era a ver ¿cómo empezó esto? ¿cómo lo recuerdo yo al maestro Serrano? 1990 hace 27 años atrás yo tenía 10 años en ese momento llega él a una aula no había las pizarras de ahora había la tiza con la pizarra verde llega y había una parte de clases que llamaban actividades prácticas en actividades prácticas tú tenías que pasar costura agronomía pintura y un poco de cosas más eso repasaba 6 horas académicas durante martes y jueves creo que los martes las 3 últimas horas y los 3 últimas horas teníamos que pasar por ese estudio entonces llegaron a proponernos llegaron los maestros a enamorar a sus clientes para sus alumnos para que sean alumnos yo ya había ganado un concurso de dibujo a los 5 años 6 años representando la escuela 22 de mayo en San José y yo ya tenía esa aspiración de querer pintar pero solo no pasas de ser un dibujante de cuarta entonces llega el licenciado y comienza a hacer unos dibujos hermosos en la pizarra nunca había en mi vida había visto dibujar a alguien así comienza a dibujar unos rostros y comienza a hacerlo así con una facilidad y recuerda que era tiza o sea no era era una tiza era algo y todo el mundo era así sorprendido de que wow y eso si ha sabido existir entonces y se les gustaría aprender a dibujar así entonces claro maestro vengan a mis clases y comenzamos pero fue un proceso muy lento fue un proceso que duró 3 años y fue un proceso muy lento que comenzamos me acuerdo de mi primer cuadro que todavía lo tengo era un tigre lanzándose sobre un venado y mi mano era demasiado torpe muy torpe yo era uno de los peores estudiantes de pintura el mejor estudiante era Bayron Matamoros Bayron Matamoros fue el mejor estudiante si no recuerda maestro era el mejor estudiante de artes en los 3 primeros años que fue la primera promoción y de ahí fue que yo me demoré un año en pintar ese cuadro que me pasó y ahí viene la anécdota y por eso yo quisiera que los padres de familia y los madres de familia entiendan la importancia de las artes al momento que ya tenía acabado casi porque era la nota que tenías que tener un cuadro pintado acrílico al momento que termino la obra ya casi al terminar la obra porque mi mano era muy torpe me demoraba mucho no sabía como no sabía como sacar un verde no sabía como sacar un pasto era una ignorancia total en ese momento coge se me cae como sabes donde teníamos el aula en la casa del licenciado holanda acá y frente al obvio de Crowley en el último piso era una terracita y era un cuartito ahí teníamos una terraza y ahí ya corría mucho viento en tiempos de temporada de viento entonces viene el viento en el caballete tumba el cuadro tumba un cuadro y le cae un tarro de pintura al cuadro y me lo acaba el cuadro me lo mancha era un año usted no se va a acordar de eso el maestro era un año de sacrificio que mi torpeza y mi mano torpe le acababa de caer según yo terminado ya para la nota le acababa de caer un tarro de pintura y destruía mi obra mi esfuerzo de un año en ese momento yo me sentía llorar pues era un niño de 10 años me sentía llorar y le dije que ya no quería pintar que ya no quiero pintar que ya y que quería otra cosa pintar porque si ya lo tenía traumado en ese momento el maestro se me enojó y dijo no si quieres no tienes que volver a pintar el mismo cuadro tú lo puedes hacer y me volvó entonces ¿cómo te va fortaleciendo el espíritu? ¿cómo te va fortaleciendo el espíritu? ser maestro no solo es enseñar a pintar sino enseñar a enfrentarte a tus propios miedos en 1992 pinté cogió él pintaba un rostro un salado corazón de Jesús yo ya en el segundo año y él cogió y dijo pintó y repitió una manera tan rápida pintó la media cara de Cristo la pintó la media cara y dijo listo ya toma la otra mitad píntala tú y fue un desastre la otra mitad fue algo terrible fue algo horrible cosa que me quedé traumado desde los 12 años volví a pintar a los 26 pero no sorpresa que los 26 luego de enfrentar nuevamente mi miedo ya hago una exposición solo de Cristo o sea lo que fue en un momento fue mi trauma lo que fue en un momento mi frustración cojo y hago y la palabra se hizo arte y expongo en la casa de la cultura tú te acuerdas tú me entrevistaste en la casa de la cultura y hago una exposición solo de rostros de Cristo o sea lo que fue mi frustración en cierto momento después se convierte en una victoria y ahí me acuerdo yo le dediqué no sé si recuerda el maestro le dediqué la exposición al maestro Serrano ya a pesar de que habíamos pasado a pesar de que habíamos pasado muchas cosas como maestro él no me tomó un examen y yo me quedé de grado cuando no me tomó el examen me enseñó a vivir y me dijo porque yo era presidente del consejo estudiantil era muy dejado era muy yo hacía las cosas cuando quería como era medio autoridad ¿a dónde salió? hacía las cosas cuando quería y me dijo no te tomo el examen me dije tómeme y si me saco menos de 15 me hace perder el año entonces como yo se sabía no me dijo si vos si sabes sino que no te tomo el examen es para que aprendas a ser hombre a las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas y hay que cumplir cuando hay que cumplir y tú estás acostumbrado a ir de salto en salto y así no es la vida bien llegué a mi casa me puse a llorar fueron las primeras publicaciones que sentí en mi vida me sentía derrotado me quedé de grado pero a partir de ahí me vengué de la universidad y no me acuerdo cuántos títulos tengo entonces te das cuenta y así otras anécdotas más pero en el sentido de que voy a que el enfrentarte al arte a veces muchas veces los padres sufren criando a sus hijos el arte te produce enfrentarte a tus propios miedos fortalecer tu propio espíritu emprender y cuando estás derrotado cuando estás triste por medio del arte desahogar y no necesariamente recurrir a las drogas o al alcohol en ese aspecto por eso es que los municipios tienen la obligación moral y legal de mantener preservar y difundir el patrimonio cultural las artes la cultura y crear espacios para el efecto a mí sí me causa mucha admiración cuando dicen uy hay muchas discotecas hay muchos bares la niña de juventud solo está metida ¿y dónde están los otros espacios? hay que ir generando ahora ya tenemos un principio y un pilar creo que es obligación de todos mañana o pasado mañana o pasado si la obra Manuel Serrano no se le da el valor que merece no busquemos culpables todos seremos culpables Dios mediante que sea todo lo contrario y la obra camina el mundo y el Instituto Superior de Artes que podemos entrar más adelante en detalle como lo dijo el licenciado sea único en el país único en el país con eso creo que prácticamente he dicho todo lo que tenía que decir estamos acá entonces amigos ya siendo y entendiendo cuál es el tema también y el alma de todo este que